No soy cantor minujero, pero me atrevo a cantar, para que no deje a nadie que me ajo de arrujar, de Pontevedra me vine. Es un gusto tener a dos amigos en esta tertulia, a una persona que conocemos, a los dos nos conocimos hace mucho tiempo y hemos hecho muchas cosas en conjunto, a Guillermo de Lías como bibliotecario y docente del Colegio Champañán, donde hemos trabajado en muchas oportunidades a través de los archivos de los que él ha realizado en esta escuela como bibliotecario y docente y también ayudándonos a veces a conseguir los salones del Champañán cuando nosotros teníamos que hacer capacitación y no nos alcanzaban los salones del Ministerio. Y a Walter, porque bueno, a través de su trabajo editorial y su producción muy interesante en términos de libros, de reproducción de libros históricos, de facsibles, bueno, cruzamos varias efemérides argentinas como Sarmiento, como el filabario, el vigentenario y a través entonces de, digamos, de su editorial y de su conocimiento, bueno, hicimos temas en conjunto. Hoy los tenemos unidos a través de un proyecto de investigación y de museístico que ha llevado Guillermo durante todo este tiempo, a través de su colección sobre la historia fonográfica y Walter, que como editor siempre es, son entrepreneurs y aventureros, no es así, y se ha entusiasmado con la, digamos, la sapiencia, el texto, la narrativa oral y mental que ha construido Guillermo a través de todos los años, ¿no?, a través de los objetos y sus lecturas y su investigación y bueno, y ahora le ha puesto color y... Lo hemos convertido en libros. Claro, en tapas y en ilustraciones para que, bueno, esto que quizás quedaría a lo mejor en escenarios mucho más chicos pueda llegar, no es así, como un artefacto cultural, por un lado de lujo, porque es una producción hermosa, pero por otro lado en su contenido, muy interesante para que, bueno, llegue a la escuela, llegue a las aulas, llegue a los melómanos, a los conocidores, o sea, es un libro que apuesta y que tiene la virtud de llegar tanto a un lector, digamos, que quiere informarse como aquel que quiere ver el transcurso de una investigación. Así que, bueno, recién hablábamos de estas melodías tan interesantes, nosotros siempre decimos que, bueno, que acá está impregnada muchos años de conocimiento, de cultura, con la Biblioteca Nacional de Maestros, nace con el Sistema Nacional de Educación, con la Ley 1420, no es así, y bueno, y es emblemática y recorre, acá está como pegada toda la educación argentina, en sus textos, en sus usuarios, en el monitor de la educación, en las actas del Consejo Nacional de Educación, y ahora, bueno, también se impregna de las palabras de los tertuliantes, no es así, y bueno, y también entonces estas melodías que también son muy nuestras, también su energía y materialidad va a quedar como, digamos, parte del hito de esta tertulia. Bueno, hace cuatro años, creo que ya cuatro años, Guillermo Líaz vino con un proyecto de un libro que trataba sobre la historia pornográfica de Buenos Aires o la historia pornográfica de Argentina en otro aspecto. Lo conocía por primera vez, me trae un DVD y le digo, bueno, déjame que voy a ver el libro y veo si me interesa o no llevarlo adelante, reproducirlo. Cuando empiezo a ver el DVD eran un montón de notas, un montón de trabajo de investigación, increíble trabajo de investigación que había hecho, y realmente las notas eran excelentes, fantásticas, y estaban muy interesantes, pero no había libro. Entonces lo primero que hago es llamarlos y le digo, bueno, ¿y el libro dónde está? No, el libro es eso. Claro, el libro era una idea que él tenía en la cabeza de poder concretar esto que creo que salió bastante cercano a lo que él pensó, y la Fundación logramos armar con todo ese trabajo de investigación de muchos años de él, que creo que fueron como 7 o 8 años, este libro. Que este libro tiene una continuidad que si Dios quiere y esto funciona, va a salir el segundo libro que va a ser compañero de este y en algún momento un tercero también como para completar toda la serie. Dentro del libro ustedes van a ver, si lo adquieren, una cronología que habla de toda la historia fonográfica hasta casi nuestros días, la historia es completa, y el libro remite nada más que hasta 1920. La cronología que sacamos es porque los libros que van a continuar van a tener ese trabajo de lo que va haciendo de 1920 a 1947 aproximadamente, que es la parte de la radiofonía. Y un DVD en el cual hemos remasterizado sonidos entre 1907 y 1915 o 20 aproximadamente, la mayoría son del año 1907 y 1913, donde se le ha podido recuperar un montón de sonidos que no se escuchaban tradicionalmente con los equipos tradicionales, y hoy se pueden escuchar perfectamente, que algunos vamos a escuchar en este momento. Ese trabajo también fue muy importante de haber rescatado, y en algo que Guillermo no contó, pero es muy importante, cada disco y cada cilindro se grababan de a uno, o sea que poder lograr con la fragilidad que tienen, poder lograr tener uno de estos discos, que en muchos casos se estima que hubieron muy poquitos, nadie sabe cuántos, o no hay un registro de qué cantidad se imprimió de cada uno, pero se estima que entre 50 y 100 discos, llegaran a nuestros días un disco de estos, con estos sonidos, y en buen estado, no se olviden que cada vez que lo pasaban por un fonoverfo se desgastaba, o sea que no sé qué cantidad de veces se podían escuchar, pero tenían sus límites. Y tenerlos en esta calidad fue un logro, realmente. Y fuimos seleccionando para que tengan un panorama de las vivencias de esos años. Un tema muy importante es entender todo esto en la época que sucede. No existía la televisión, no existía el cine, recién se inventó la posibilidad de filmar, la gente no tenía conciencia de la grabación, no había nada semejante que uno pudiera ver, lo único que había era lo impreso para tener de referencia. O sea que insertar el fonógrafo y que la gente adquiere esta nueva tecnología era todo un desafío. Por eso nosotros hicimos este trabajo y mostramos esta historia desde la parte social. Cómo se introduce la fonografía en Buenos Aires y cómo hace para conquistar Buenos Aires, que lo logra a través de un montón de procesos. Así que bueno, los dejo con Guillermo que les va a contar esta historia, que es básicamente describir todos los capítulos del libro y les va a explicar cómo se entiende el libro, cómo se lee el libro, que es muy importante. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Infinitamente agradecido por la presencia de todos ustedes. Y quiero destacar la presencia de Otilia La Veiga, que es la presidenta de la Academia Porteña de Los Faros. Es un honor tenerla aquí. Es un honor tener a Otilia. La agradecida soy yo. La agradecida soy yo, por favor. Y la presidenta de la Academia Porteña de Los Faros. Que también fue distinguida en su momento con el diploma de la Academia Porteña. Sí, también. Destaco la figura de ella porque fue un amigo, conocido de José Bobelo. Y José Bobelo estuvo intentando ya en sus últimos días hacer el prólogo de este vídeo. No, no lo pudo terminar. Lamentablemente. Y sí, también en sus últimos días pudo hacer el prólogo José el prólogo José Mundo Clemente, que fue director de la Biblioteca Nacional, director de la Escuela de Bibliotecarios, entre otras cosas. Pero él se llamaba a sí mismo como profesional bibliotecario. Y lo que él sentía. Y tuvimos ese otro honor de que él hiciera el prólogo. Y quiero agradecer a Graciela Perrone. Yo fui lector cuando estudiaba en la Escuela Normal, en el Normal 1. Venía simplemente a estudiar aquí. Y vi cómo cambiaba esta Biblioteca Nacional de Maestros y cómo esta gestión, supongo, ha de ser superior a la de Dubón. Sí. Porque los cambios que se han visto en esta biblioteca, que es un paradigma dentro de las bibliotecas del país. Hace pocos días buscaba, puse en el buscador de la biblioteca fonógrafos y me trajo de todos los materiales, todo lo relacionado a esta biblioteca sobre el fonógrafo. Y realmente ese trabajo se hace, porque es un trabajo de un nuevo catálogo. Bueno, esas transformaciones, se intentó hacer una transformación a nivel nacional con el sistema Vera para el catálogo de todas las bibliotecas escolares del país. Pero como son las políticas de este país y los bibliotecarios que entre ellos se pelean... Hicieron un software, hicieron todo un trabajo, pero bueno, algunos entraron y otros con políticas adversas no lo siguen. Pero realmente pensó en grande, es una biblioteca sumamente importante y nos enorgullece como lector. Gracias. Bueno, vamos al libro. Como hablaba Walter acerca de la reproducción. El libro intenta hacer una reproducción de esos discos con una calidad como si tuviésemos en mano. Esa era la idea. Hay 800 reproducciones de imágenes, donde hay reproducciones de artículos, de periódicos, de revistas, donde uno puede leer perfectamente el artículo como si lo tuviese en mano, ver los marbetes de los sellos discográficos como si tuviésemos el disco. O las fotografías con una nitidez como si tuviésemos el original. Esa fue la idea. La idea era que el lector tuviese esa oportunidad de acceder a esos materiales que comúnmente no puede tenerlos, porque en el caso de los discos, discos antiguos, discos que rescatamos, como dijo Walter, en algunos casos se hicieron 100 copias, 150 copias de las que llegaron, que yo conozco después de 40 años de coleccionar, una que tenía en mi casa. Y la idea fue devolver a la gente esos sonidos que estaban perdidos. Por ejemplo, hay una primera versión del himno nacional argentino, una versión instrumental del año 1903, que están los documentos completos, digitalizados. Y las voces de los políticos con los discursos completos, o la voz de Podestad, la gente del teatro. Bien, esta es la portada del libro, se llama Historias con voz, con la doble intención de voz y voz. Tuvo en sus orígenes las dos letras, se redujo porque era demasiado obvio, el subtítulo a una instantánea fonográfica de Buenos Aires a principios del siglo XX, porque intenta hacer lo que es la fotografía, a través del sonido en este caso, una instantánea fonográfica de la ciudad. Ustedes van a escuchar el organismo callejero, las voces de los pregoneros, meterse dentro de un conventillo y escuchar el ruido de los conventillos. El CD con los 47 registros sonoros, esa fotografía que veían de estas dos mujeres con el fonógrafo, es otro hallazgo de la colección. Es una fotografía tomada en Buenos Aires, a fines del siglo XIX, es una albúmina, está recortada nada más que la figura, ¿no? Ese fonógrafo es el águila, el primero que salió a la venta, y fue tomada en un estudio en lo que es ahora la avenida 9 de Julio, yendo para la Constitución, Bernardo de Irigosa. Así que hasta eso, ¿no? Esa foto de tapa es de Buenos Aires. La cronología histórica que permite seguir el contenido del libro y la cronología fonográfica que está detrás, es la que permite ver los avances tecnológicos de la grabación del sonido hasta la actualidad. Ahí está la fonográfica. Y ahí hace hincapié en cosas que son netamente argentinas. Por ejemplo, en 1930, un señor Fernando Crudo había logrado grabar sobre papel de diario, con tinta, hacía el dibujo, y obviamente lo que se resultaba al oído no había ni ruido de púa ni roce. No fructiferó eso porque las compañías fonográficas no les convenía. Años más tarde, en la década del 80, otro argentino, otro ingeniero en sonido, inventa el sonido en 3D, el sonido holofónico, así lo patentó. Pero tampoco llegó a ninguna cosa. En Inglaterra grabó a una de las grandes bandas de rock y no prosperó porque a las compañías no les convenía. Pero están registrados acá como parte de la historia de la grabación del sonido. Nuestro libro arranca con el 1900, esto es una propaganda, la Nueva Centuria, 1900, con el fonógrafo y va a terminar con la radio, 1920. El arte fonográfico es la primera parte del libro donde se narra cómo se llegó a grabar el sonido, todas las aplicaciones posibles de la grabación del sonido. Por ejemplo, había casamientos a través de cilindros que se grababan, que iban y volvían por correo. Los políticos los usaban para los discursos de las campañas proselitistas, etc. Miles de aplicaciones casi inimaginables. Y el propio Edison fue el primer coleccionista de voces. Tuvo la primera colección de voces y se le ocurría grabar a todos los grandes personajes en su estudio. Y preguntaron a quién le hubiese gustado grabar de las voces de los que ya no estaban y dijo a Napoleón Bonaparte. Acá una entrevista hecha por caras y caretas a Edison, el eternizador de voces y sonidos sobre el fonógrafo, la opinión de él, que pensaba que no iba a tener aplicaciones y finalmente fueron descubriendo todas las posibles. Aquí una página completa también de caras y caretas de un tucumano que se dedicó a hacer perfeccionamiento sobre las membranas del fonógrafo. De aquel lado arranca un tema que también está muy al principio del libro, es la filosofía fonográfica. Así como la letra escrita nos permite transponer tiempo y espacio, la grabación del sonido también. Y esta posibilidad en el libro de meternos de lleno y espiar en ese Buenos Aires antiguo a través de las grabaciones originales. Y escuchar las voces, las músicas y los sonidos también. Filosofía fonográfica contiene una breve antología de distintas personas hablando sobre los beneficios del fonógrafo. Sobre los beneficios de la grabación del sonido. Julio Cortázar, están todos desgrabados de algún soporte discográfico o cilindro. Una desgrabación de esas es el fonógrafo recitado por el poeta Juan de Dios Pesa, mexicano. O el queridísimo González Lanusa de la revista Sur, un disco de 78 revoluciones, donde él dice, ¿sabes que acaso te está hablando un muerto? Soy un eco que resucita, un bosque se atigró en cien soles. Y habla en realidad, el disco es el que está hablando. Y es eterno el disco en comparación al humano. Esa reflexión llega. Los sellos fonográficos, aquí las compañías, todas las compañías que grababan en ese momento en Buenos Aires, Paté, Colombia, etc. Y la primera publicidad de Argentina, la primera publicidad grabada en Argentina, que grabamos a escuchar en 1911, en la Casa Tallini, vimos ahí la fotografía, de la esquina de Avenida de Mayo y Perú, graba esa publicidad. Es la primera publicidad grabada en nuestro país. Una publicidad de discos columbres. Ahí tienen algunos sellos discográficos. Los sellos se imprimían en Alemania y se reetiquetaban. Aquí ven que tienen sellos, un sello abajo que era el original, y les pegaban una nueva etiqueta sobre el maruete. La banda municipal de Buenos Aires, porque como eran muchas voces y sonidos, había que me echar algo de música para que la gente no se aburriera. Yo elegí, entre toda la gente que hacía música en esa época, a la banda municipal de Buenos Aires por ser representativa de la ciudad. Y se crea en 1910 para la fiesta del centenario, con 102 músicos. Acá aparece la banda municipal de Buenos Aires tocando tangos. Estos, El Otario, Mosquito, Mi China. Otro de los capítulos son los sonidos cautivos del Buenos Aires de antaño, donde se escuchan a los inmigrantes. En la historia del himno nacional argentino. Acá entramos en la historia del himno nacional porque incluimos dos grabaciones del himno nacional. Una, de 1903, la que les comenté, la versión instrumental, que fue uno de los primeros discos grabados en el país en 1903. Y el himno nacional argentino cantado por un tenor con la letra antigua. O sea, es un hallazgo, es muy difícil conseguir ese tipo de grabación. Y aquí está, en cilindro, cantado por los gobi, el himno nacional. El organillo, también en un disco, conseguimos una grabación de un organito callejero. Están todas las desgrabaciones desgrabadas. Ah, sí, están todos los sonidos, todo lo que está hablado en los discos, para que se pueda comprender, está todo desgrabado en el libro. Hacemos una mención muy especial aquí a los que llamamos tangos prostibularios, que también junto con Walter y la Fundación, presentamos hace ya un año y medio en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la exposición, la atracción fatal. Seducción fatal. Seducción fatal. Seducción fatal. Era una muestra de arte del siglo XIX, arte erótico. Y hicieron un apartado postal hacia la parte del siglo XX, donde habían algunas películas... Esas cosas las facilitó la Fundación. ...de revistas, y facilitamos los marbetes de los tangos prostibularios. Acá, por primera vez, se publican... Los marbetes, el fológrafo y varias cosas. En dos láminas se publican, en este libro, los tangos prostibularios. Por ejemplo, estos títulos. Siempre hace alusión a la relación sexual del prostíbulo con la mujer. La sucursal, que es el otro agujerito, siempre imagínense todo con doble sentido, tirale manteca al gringo, la metralla, échale aceite a la manija. Aquel se llamaba las siete pulgadas. Después lo publicaron como siete palabras. Esto se replica cien años después con la cumbia visera. Así que nadie descubre nada. Y en el libro se demuestra que en cien años no cambió nada. Las cosas siguen más o menos iguales con otros nombres. Bueno, también dentro de lo que van a escuchar, van a escuchar alguien que se queja de que se iba a hacer una inspección de lo que había costado construir el Congreso, que está puesto acá, ahora Guillermo lo va a mostrar, y se ríe a carcajadas, está grabado, diciendo de la investigación por el robo político, el robo sobre lo que costó construir el Congreso. El Congreso costó siete veces más de lo que debería haber costado. Los vendedores ambulantes, el sonido de las voces de los inmigrantes que preconaban por las calles sus productos, y nos situamos en ese patio de una fotografía que hicieron llegar, que tenía la dirección y todo, en la calle Estados Unidos. En el texto nos situamos en ese patio y desde ahí escuchamos los sonidos de los callejeros, de los gritos populares. La huelga de los conventillos es otro hito importante en la historia de estos 20 años. En 1907, las mujeres toman el bastión del conventillo, porque los hombres estaban trabajando, por la suba de los alquileres. Esto se extiende entre Buenos Aires y Santa Fe, en Rosario. También hay una huelga de conventillos. Y por primera vez las mujeres salen a la escena política, a defender en este caso el conventillo a baldazos de agua caliente para echar a la policía. En esta fotografía es una movilización de niños que iban con escobas, como las mujeres también iban con sus escobas, para barrer con la injusticia. En esa época está también el fragmento donde trabaja en el Congreso de la Nación el diputado socialista Alfredo Lorenzo Palacios, porque para la misma época se le colocan medidores de agua a los conventillos y la gente rica de Barrio Norte no los tenía. Y los hizo sacarlo. Este es un conventillo por dentro. Este tenía 500 personas vivían ahí. Y esa grabación retrata el sonido del incógnito. En Morales los 50 era la prohibición de decirles piropos a las mujeres en las calles. Se pagaban 50 pesos de multa por decir un piropo. Del tango no se habla, esto habla del arte payadoril, el tango. Una investigación a la que también nos hicieron acceder allí en la Academia Porteña del Infardo, que hizo esa investigación en la Academia. Esa tapa de revista está hablando a las claras del Papa, ahí representado por el presidente de la Nación, el salteño Victorino de la Plaza. Y estos dos que están bailando tango, mostrándole al Papa el baile del tango. Porque se suponía que había habido una prohibición acerca del baile del tango por considerarlo PROCAS, prohibición que no hubo. La investigación la hizo la Academia Porteña de los Fardos y desde el Vaticano contestaron que nunca hubo tal prohibición. Sí, Casimiro ahí, no me acuerdo quién, bailaron para el Papa. Del tango no se habla, y de estos tangos prostibularios, de los tangos sicalísticos de los que hablábamos, están aquí tres fragmentos de los que se acordaba el Jorge Luis Borges. El prostíbulo era el lugar obligado de la muchachada, porque para 1910 había una gran población de hombres y llegaban muy pocas mujeres. habían proliferado los prostíbulos y hacían una pequeña tertulia en la sala de espera. Y ahí un trío de tangos interpretaban los tangos últimos y la muchachada inventaba letras acordes a la situación. Y Borges cita estos tres. Dice acá el tango Entrada Prohibida, de Luis Tecer, dice, te lavaste, la espiantaron, y la razón no le dieron. Pero después le dijeron que era por falta de higiene, pues la pobrecita tiene una costumbre asquerosa que no se lava la cosa por no gastar el labor. Dice el tango que gustaba Borges, por eso para él era una traición que Carlos Gardel cantara Mi noche triste, llorando por una mina. Se había cambiado la temática, ¿no? En la guerra del 14 hizo que la gente se replegara sobre sí misma y llorara la pena de perder el amor. Pero antes de eso no era así la letrística tenía otra impronta. Mañana se termina El Mundo, es la aparición del cometa Halley. Hay un tango ahí, sin letra, que se llama La Compadrada del Cometa. Claro que pasó sin pena ni gloria por Buenos Aires porque estaban en medio de las fiestas del centenario. Acá tienen ustedes de lo que se esperaba que ocurriera cuando chocara el cometa Halley con la Tierra, sobre lo que se publicaba en entrevistas. Y aquí, como lo tomaron en Buenos Aires, la casa Thompson, que vendía muebles, dice, como un agente del infinito, viene el cometa Halley a saludar por las fiestas del centenario. El biógrafo y las imágenes y sonido en movimiento. Dice, imagen y sonido en movimiento, pues ya se concebía en cine, con sonido. Se acompañaban con cilindros o con discos. Después se le adosó a la cinta la banda sonora. Y desde ahí, por lo común, se dice que es cine sonoro. Pero ya estaba registrado, ya las patentes existían del cine sonoro con discos y con cilindros. Acá está uno de los pioneros, el dueño de la compañía Odeon, después, Mac Luzman. Mac Luzman era un muchachito que había comenzado, recién llegado al país, como cadete de Casa Lepage. Después se hizo dueño de toda la Casa Lepage. Hizo una sucursal sobre la Avenida de Mayo. Y siguió después con el disco nacional Odeon. Aquí estuvo en las casas allá, en Bartolomé de Mítrica, allá. Y acá en el Gran Espléndide. Todo el Gran Espléndide era el edificio de la compañía del disco nacional Odeon, donde grababa Carlos Garrelli, Galarra, Firpo, Corsini, etc. Uno de los grandes de la grabación del sonido. Transportarse por medio de la corriente. El libro ataca también el tema de cómo desembarcan en nuestro país todos los grandes inventos. Por primera vez, el hombre que vivía casi en medio del campo conoce el teléfono, el biógrafo, el telégrafo, el fonógrafo. Todos los grandes inventos que venían a cambiarle la vida. Y era por primera vez que se veían. O sea, a nosotros no nos toca el perfeccionamiento de esas cosas. Pero ellos eran la primera vez. Pasaron de no tener nada a tenerlo. En este caso, transportarse por medio de la corriente, transportarse con el tranvía eléctrico. Sigue luego con el subterráneo y la grabación. Eugenio López retrata al estilo de Anastasio el Pollo, del Fausto Criollo, de Talelado del Campo. De esa manera, hablan acerca de lo que iba a suceder con esto de instalar el subterráneo por la avenida de Mayo. Todavía no se ve construido. Comienza a construirlo en 1911 y se termina en el 13. Y esta grabación es del 11. Y dice que iban a taladrar los cimientos de tuitos del cacerío y se nos viene abajo el día menos pensado y pasa una catástrofe. Conversando por el alambre, la aparición del teléfono. Ahí tienen también la cantidad de teléfonos por año que había en la ciudad. Y un gaucho que habla por el teléfono y va dando las pautas de cómo se usaba y le pide a la telefonista que lo comunique con el gringo bachicha. Deme con el gringo bachicha. Y la mujer le pide el número. Y el tipo no, pensarían que eran tres teléfonos y que todo el mundo lo conocía al tal bachicha. Llegaban a Buenos Aires para esa época, los registran también caras y caretas, cartas que decían el nombre del fulano al que estaba dirigido y no había dirección. Pensaban que esto eran cuatro casas. Porteños por los Aires, la historia de la aviación. Ahí tienen la imagen del pampero que todavía lo están esperando que vuelva. Se perdió. El segundo viaje hecho para cruzar el río de la Plata por el Cabo Fels. El primero lo hizo Jorge Newbery. Y las tiendas porteñas y el sueño del sello propio, de tener un sello discográfico propio. Y aquí ya arrancamos con la parte documental de las voces. Tres páginas literarias del viejo Buenos Aires. Nos llevan a escuchar la voz de Carlos Guido y Hispano. Este trabajo de la captura de los sonidos, que nos acompaña quien hizo el trabajo de la remasterización, de un trabajo realmente interesantísimo, que fue darle velocidad a las elevaciones, elevaciones que se escuchaban comúnmente muy rápido. Estaban grabadas tal vez para escucharlas de esa manera, que estábamos acostumbrados a escucharlas así. De repente, él con las máquinas que tiene, logró darle la velocidad justa. Y esas voces se convirtieron en voces humanas. Se sentía así la primera vez. La voz de Billondo, la voz de Gobi, que siempre salían muy rapiditos, se humanizaron con el switch. Pero además, esta grabación de Carlos Guido y Hispano, es la grabación del hombre más viejo, que había nacido en 1826. Lo grabaron en 1914 en su cama, donde estaba postrado. Llevaron la compañía de Odeon, llevó el grabador a su casa. Y ya estaba muy grande. De esa grabación, hay partes que no se entienden. Antes de grabar el poema Buenos Aires, el que se había puesto de acuerdo con el fonografista, o él o el fonografista dicen, ahora Buenos Aires, dice bajito. Eso se escuchó con la máquina. Gustavo Segur, que es el vicepresidente de la Fundación Industrias Culturales aquí. Bien. Logró levantarle el sonido, así que en la remasterización, en el libro se escucha ese fragmento, donde dice, ahora Buenos Aires. Otra de las voces que yo no quería dejar de lado es la de Juan Sorrilla de San Martín, uruguayo, abuelo de China Sorrilla. Dije, este documento no puede no estar en mi libro. Entonces, pensé, 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 hasta que le encontré la forma de ingresar. Fue para la fiesta del centenario, Sorrilla de San Martín estaba en Buenos Aires, y graba aquí en Buenos Aires varios discos, así como cuatro o cinco discos. Entre ellos, el tabaré, que es el que está completo, completo el grabón, dos caras, ¿no? Que en realidad es un fragmento de todos los discos. Que es, además, como el Martín Fierro para nosotros, el tabaré para Uruguay. Como era aire de aquí, fue grabado en Buenos Aires, entró. Y lo que yo cuento en el texto es cómo se hizo esa grabación esa mañana. Como al principio de la grabación se escucha bajo y luego se escucha un poco con más presencia, me tomé el atredimiento de pedir al servicio meteorológico temperatura y humedad de ese día, de 1910, porque había dos registros de temperatura y humedad, y esa mañana, a eso de las nueve o diez de la mañana, había una temperatura más o menos baja y la acera del disco con el que se grababa se calentaba con lámparas, con lámparas Edison, para que fuese más blanda y para que pudiera viruliar mejor la grabación. Es probable que haya sido la temperatura baja y no se haya logrado calentar y se haya calentado en el transcurso de la grabación, haya tomado la temperatura justa, por eso se lo escucha con más presencia después, o que el fonografista lo empujara dentro de la corneta para que grabara con mayor presencia, cosa que se decía comúnmente. Las voces del Teatro Nacional, José J. Podestá, el hombre que comienza con el Teatro Nacional, con la representación del Moreira, que está allá con su caballo, graba, llega al disco, hace varias grabaciones, entre ellas está representando a Pepino en 88, cuando se disfrazaba de payaso, ahí lo tienen, y hacía crítica política y llenaba el circo con la crítica política. Él canta ahí la canción de Pepino en 88. Y aquí otro de los grandes de esa época del teatro, Florincio Parravicini, recitando No me puedo casar. Entramos con el tema de los partidos políticos, la construcción del Congreso. Es muy interesante este tema porque deja bien sentado cómo es la política. Yo escuché primero la grabación esta, que está puesta en el libro. Se llama Carcajada Política Eugenio López. Y me llama la atención que hable sobre el Congreso de la Nación. Entonces voy a investigar en el Congreso de la Nación, en los diarios de sesiones. Y en el diario de sesiones aparece Alfredo Lorenzo Palacio, el hombre de las carnes, Lisandro de la Torre, los dos presentan un proyecto para la investigación de las obras del Congreso de la Nación. ¿Con qué se dan? Que todavía en construcción del Congreso habían desaparecido los planos. No habían... Dobranich y otro ingeniero y arquitecto se ofrecen para hacer gratuitamente el relevamiento de todo el edificio. Cuando hacen el relevamiento se dan cuenta de esto, que esto es lo que se debía pagar por la cúpula y esto es lo que se estaba pagando por la cúpula. Lo llevan al igual que a María Julia de los Hogaray, así lo carearon al constructor en el Congreso. Ustedes leen eso y es para reírse porque llegan a ningún lado. El tipo se les terminó riendo en la cara. Llevaban un libro en castellano y otro libro en napolitano. Era un napolitano que nadie pudo descifrar de qué se trataba. Y el caso fue que demostraron ellos en sendas planillas que están publicadas en el libro en Historias con Voz el robo del Congreso de la Nación y todo quedó ahí. No se habló más. Como se acalló el tema de las carnes con un disparo en el pecho de Enzo Bordabé. El feminismo criollo otra grabación habla acerca de cómo las mujeres se expresaban o expresaban en el tema del feminismo. Aquí hubo un movimiento muy interesante. Estaba Alfonsina Storni la esposa de Juan de Justo Alicia Morán de Justo y un poco aquí en la grabación se le ríen los hombres porque le llaman las locas del feminismo ya con el título nos damos cuenta cuál es el tratamiento del tema. Los protagonistas del mundo político del Partido del Libre Pensamiento una grabación rarísima hecha por Francisco Yica presidente del Partido del Libre Pensamiento es una grabación esa no la encontré nunca más en ningún lado. Hace un discurso muy interesante sobre el libre pensamiento los derechos del libre pensamiento y la descomunidad Alfredo Lorenzo Palacios hablando sobre qué es el socialismo y otros son Nicolás Repeto Dickman Juan de Justo no sé si me olvido de algo pero están representados casi todos los socialistas de esa época en estas grabaciones obviamente el dueño de la compañía discográfica que los registró le interesaba los socialistas y no se veía reflejado por los otros estamentos políticos lo que no dejó registro o sea no hay registro desde 1877 que se podía grabar hasta estos primeros discos de políticos grabados por el sello y acá va a terminar el libro dice y un día las voces se propalaron por el éter y la otra locura más para ese Buenos Aires convulsionado por las nuevas tecnologías además de los nuevos aparatos había un aparato que recibía sonidos y que esos sonidos atravesaban las paredes la telegrafía sin hilos de Marconi ese es un receptor de más o menos 10 que trajo Marconi a la Argentina es un receptor de radio a Galena para onda corta y onda larga aquí está una fotografía cedida por la por la familia de Enrique Telemaco Sussini que hizo la primera transmisión de radio y allí está Marconi a bordo del príncipe Zamafalda elevando la cometa para hacer transmisiones en onda corta y de aquel lado cierra el libro a página completa una fotografía también histórica para este libro el gaucho relámpago que era el dueño de la compañía discográfica del sello ERA y es él quien grabó a los políticos este hombre era italiano y vestía así de gaucho constantemente andaba por las calles de Buenos Aires en esa época vestido de gaucho por eso le llamaban el gaucho relámpago y grabó con distintas formaciones tangos en su disco en su sello con el nombre de rondalla del gaucho relámpago y aquí se cuenta eso también lo elevó Gustavo Segú dos versiones una que lo golpearon en la calle por grabar socialistas o probablemente le hayan roto o incendiado la máquina con la que hacía las grabaciones por lo que dejó de hacer registros y se dedicó a la radio ahí está con los aparatos de radio en L1 LU1AK el gaucho relámpago de escuchar alguna grabación ahora y con esto terminamos el disco de demostración la grabación de la primera publicidad grabada este disco está designado para demostrar una vez más su excelencia hasta ahora insuperable en lo que respecta a nitidez metal de voz durabilidad y perfección gramofónica tanto en la emisión de la voz humana limpia y armónica como en toda la reproducción instrumental y lírica de nuestros días a su absorción asombrosa no escapa el ruido ni el aliento más leve la brisa el pampero una osa que cae la lluvia el balido el llanto la carcajada la respiración todo se registra y todo se estampa en nuestro maravilloso disco Columbia que tiene además la gran virtud de ser adaptable para todo aparato gramofónico y desde la ópera sublime hasta el tierno y dulcísimo estilo criollo da la idea máxima y acabada de la ciencia de grabar voces músicas y sonidos con todo el ambiente y el verismo local imaginable ahí van a gente el señor Bode cantando un estilo vamos al himno argentino cantado por Carbonell con la letra vieja de un colo hasta el otro resuena de la fama sonoro clarito ahora vamos con este este disco es rarísimo porque para esta época venía el itinerante de la compañía Víctor a grabar a Buenos Aires traían la máquina un par de meses a grabar llega a Buenos Aires más o menos en 1910 en esta oportunidad y graba el coro de niñas de la escuela Nicolás Avellaneda que está frente al Teatro Colón que fue demolido ese disco y este es el coro de niñas cantando el himno Sarmiento de ahí yo despliego la historia de la escuela pública ¿cuánto se deben acordar en el colegio? ¿cómo sale? acá el organito callejero recuerden que esto es tertulia o sea, si quieren preguntar justamente podemos interactuar y contestar los gritos callejeros antes de irme levantemos temprano mientras se podrá el organo de un pescador se lo he pedido por fin de los que se lo he pedido luego sonación con una voz a los dos un gran licorio señor dice otro con dos canadas así ¿qué es lo que se lo he pedido? ¿qué es lo que otro vendedor un día hay el grito luego su nación antes de pasar entonces ¿qué es lo que se lo he pedido? ¿qué es lo que luego un vendedor de fruta todos los sistemas de grabación eran unas cornetas gigantes y esto se gritaba para que pueda grabarse porque el sistema de grabación era mecánico entonces era imposible grabar sonidos de la calle porque transportar todo eso a la calle era imposible entonces él lo que está haciendo es recordando de cuando venía caminando todos los sonidos de la plaza de mayo así que es un registro increíble de que está reproduciendo lo que escuchó mientras que caminaba para el lugar de grabación además reproducen los cantitos exactos exactamente como entonaba el bochinche en el conventillo de la plaza de la plaza de la plaza de la plaza Y ya es, para esto, un caso que tiene mis artistas, juega nomás un caso, juega. Ah, Dios te acuerda a mis artistas, para que no lo llevan a un círculo de dinero bailando, ¿eh? Pues que lo tenga feo y lo mismo. Abre un caso de Argentina sin prueba de muestras. El centenario argentino, explicado por Eugenio López. ¿Qué cosa cuesta centenario? Se cumbran los periódicos, los centenarios. Se cumbran los sin cariño, los centenarios. Esta la doctrina, la homogatía de los centenaritajes, no trabaja de juego centenario. El centenario, sí, es un becerro que hacemos a nosotros los criollos, como cuando los que se casaron a los 50 años de acolleramiento, para recordar lo que pasó cuando se dieron los judíos. Son un asautos cuero, ponen pan a la otra criolla, arroz con leche, y alman un bailongo de mis dos. El gaucho y el subterráneo. El unión que cuesta, compadre, el acaso de lo que está ocurriendo con los pescados, que nos han invadido como la cosa. Estoy en la luna, compadre, el mundo. Pues ahora vamos a crear el tanguario y los demás por tierra. Y el doy fuerte de la electricidad, al correr como rata formando a los interráneos. Pero, ¿cómo digamos que siente? Sí, pues, aunque yo no soy muy científico ni si la férdida, ni si la férdida. Por favor, que los ingenieros nos quieran adulteriar la tierra, y yo no sé cómo los propietarios de bienes y rantes les permiten tamaño disparado. A mi fin, con este procedimiento malo, van a apalabrar los cimientos de puente y cacerinos, quien se nos viene abajo, si ya me ha sentado, y pasa una cataclose. Guido Yepano, Rayos de Luna, el poema Buenos Aires. Ahora Buenos Aires. Buenos Aires. ¡Vueltas y ganas de la cinta y plata! Los sonidos no se están escuchando muy bien, pero realmente se escuchan mucho mejor en un buen equipo. Y están completos. La voz de Pepino del 88, por José J. Monestad. ¿El grito de un gallegino? Sí. El himno socialista. Hijo del pueblo que oprimen cadenas. Antes que enclavos, prefiero morelos. Vamos a la carcajada política. En la grabación se tenía que reír para mostrar que el fonógrafo podía reírse, cantar, etc. Que vamos a tener una gran regeneración moral en el país. ¡Macalas, macalas de Miguel! Se dice que va a haber una terrible investigación de todos los hechos políticos que se va a expulgar el gran negocio de la casa del Conferenso Nuevo! ¡Es mentira que no puede costar 24 millones de pesos! ¡Que van a ir a la calle en medio proceso, pobre! Parece actual, ¿no? ¡Macalas, macalas de Miguel! ¡Si todos son de la misma camada y cogen el mismo plato! ¡A quién le van a hacer creer semejante cualiado! Bien, y el libro termina con el Pericón Nacional como era el fin de fiesta en el circo criollo o en algunos otros lugares se cantaba siempre el libro nacional y se terminaba con el Pericón. de 1905 Bueno, si quieren hacer alguna pregunta. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!